Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajá, twenty, three! ¡Vamos! ¡Ay, a María Elena, yo la quiero, mi amor! ¡La quiero, la quiero! ¡Ay, a María Elena, yo la quiero, mi amor! ¡Ay, a María Elena, yo la quiero, mi amor! ¡Ay, a María Elena, yo la quiero! ¡Ay, a María Elena! ¡Ay, a María Elena, María Elena! ¡Ay, a María Elena, María Elena! ¡Ay, a 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 María Elena!